¡Buenas noches, mi gente! Sean bienvenidos todos a Whatever Today. Esto está completamente en vivo y ustedes lo pueden comprobar ya escribiéndonos hashtag Whatever y sale el mensajito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En alguna cápsula lo van a ver y sale su mensaje completamente en vivo. Bienvenidos a toda la gente de Costa Costa, Puerto Rico, te quiero. Y toda la gente que nos está viendo en todos los estados de los Estados Unidos, hay que darle también la bienvenida a quien nos pone el sabor y la música, el señor Eduardo Rohn. ¡Bienvenido, señor Eduardo Rohn, hoy de cuadros! Hoy llegó el señor Eduardo Rohn de cuadros. Y es que, como dicen españoles, es que se quedó a cuadros porque hoy viene una banda que su nombre es Odas. Entonces, claro, aquí uno empieza a pensar, y yo que tengo una mente muy maliciosa, empieza uno a combinar, no Odas, Odas te quiero, y entonces, claro, empieza uno a combinar. Es una banda conformada por tres bolivianos, un dominicano, un colombiano, traen sabor por rock, una cosa te quiero, una gente que viene de Naples, viene viajando a la ciudad de Miami. ¡La bienvenida para la gente de Odas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! ¡Mira, pero esta gente viene! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¡Bien, hermano! Bueno, bueno, ahorita vamos a ir presentando con nombre, apellido y todas las cosas, lo que pasa es que ustedes son muchos. Sí. Ustedes parecen un avión que viene a Latinoamérica. Mira, te puedes sentar por aquí atrás, no te me quedes. No te me quedes. No le estoy dando la espalda a la madre, es que te quiero, te quiero, venga. Acércate. Cuéntame, ¿cómo fue que tres bolivianos, ellos son tres bolivianos, ¿verdad? Aquí, tres bolivianos. Ajá, los tres bolivianos se unieron con el dominicano y el colombiano. Exacto. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren, cuál es el mensaje que quieren darle a la población? Bueno, nosotros somos música, eso es lo que hacemos, eso es lo que nos une, no importa la nacionalidad. Obviamente empezamos acá, Carlos y yo somos hermanos, a Víctor los conocemos de toda la vida. ¿Hay una relación aquí amorosa? No. Él quiere, pero no. No, todavía no caí. Y Camilo, pues lo conocimos hace unos años y como te digo, la pasión por la música y todo eso es lo que nos une. José, hace poco estamos con él, lo conocimos de una manera súper extraña. Y un dominicano haciendo post-rock. Sí. Dominicano. Este es el más rockero, te contaré. Ah, sí. El más de nosotros. Pero ustedes residencian ahora mismo en Naples. Pues sí, estamos entre Naples y Miami. Ok, pero digamos que la casa, la casa donde cuelgan la ropa en el alambre es en Epos, ¿verdad? En Epos, en Epos. Y dos años, hace dos meses que volvimos a Naples, José todavía vive acá. No se aguantaron, claro. No, no. No, fue por otros motivos, pero... Mucha pachanga más bien. Mucho alcohol y esa cosa. No, no. Fimos a Naples para calmarnos un poco y ya estábamos. Claro, claro. Mamá, por favor, mi amor, vente. Yo te veo muy flaco, te veo muy ligado, muy chupado, con un desasociado, con esas ojeras. Claro, y dijeron, mejor volvamos, necesitamos comer. Pues sí. Vamos a comer. Bueno, traen este disco, a ver, que lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ajá, que lo traen a este disco al final. Así es. Y si están comenzando, ¿cómo es eso ya al final? Pues sí, es un nombre un poquito heroínico para el primer álbum, pero se desprende de uno de los sencillos del álbum, que se llama El Final, y es una producción que la verdad nos ha traído muchas oportunidades, se nos están abriendo las puertas, gracias a Dios, mucho trabajo. Tuvimos la oportunidad de grabar con Baltasar Hinojosa, que es un productor de acá de Miami. Yo no lo conozco, no lo conozco, pero si haces, es que es increíble, es increíble. Baltasar te quiero, mi cariño es de aquí. No, y buenísimo, o sea, fue una experiencia increíble, y pues estamos trabajando. ¿Trabajaron con él qué tema o todos los temas? Todo el disco. Todo el disco, perfecto. Hoy vienen a promocionar La Verdad de tu Mentira. Así es. Esa canción la compusiste tú. Sí, así es. ¿Y esto de qué va? La Verdad de tu Mentira. O sea, que en toda mentira hay una verdad. O al revés. En toda verdad hay una mentira. Ah, en toda verdad siempre hay algo oculto. Exactamente, sí, sí. Ok, sí, sí, eso lo dice la gente cuando entra a la migra. Toda verdad siempre hay algo oculto. No, yo creo que el título es bastante interesante, ya que el tema es un... Uy, ya está. Ahí está, aquí está el video. El tema es bastante poderoso, es una temática bastante triste, pero a veces tiene mucho power con los instrumentos que le metemos. Y pues yo creo que el título lo quisimos poner algo para que cause ese pequeño misterio y apago, algo irónico, ¿no? La Verdad de tu Mentira. Y sí, yo creo que sí, la verdad que causó eso. ¿En qué mentiras se esconde en cada verdad? ¿Hay algo de eso? Pues en realidad lo que quiere decir la canción es la persona que está queriendo demostrar una verdad, de cómo vive, cómo se contenta la persona, entre comillas, pero en realidad yo, que soy la persona afectada, sé bien que no está bien sin mí. Por decirlo así. Un trío amoroso. Ah, claro, ya sabía yo que se escondía algo en todo esto. Es complicado explicarlo. ¿Cuál sería el trío? Porque ellos son hermanos. ¿Cómo sería esto aquí? ¿Cómo se repartiría esta cochina? Gracias a Dios, ninguno está envuelto, solo el que escribió la canción. ¿De qué fue el video? Entre todos, lo trabajamos entre todos. El video, me gustó, me gustó esta propuesta, pop, rock, oscura, dark. Así es. ¿Ustedes son darks? No. No, en realidad la música que hacemos es pop rock. No, no es darks. Dark rock. Dark rock, no, metaleros no, tampoco. Para nada, para. Tienen un sonido así bastante mexicanoso. De estas bandas de mexicano que de... Y ninguno es mexicano además. Pero tienen un muy buen sonido. Es lo que quise decir. Bueno, el productor es mexicano. El productor es mexicano. Ah, por eso. Yo sabía que el chile venía por algún lado. El chile venía por algún lado. Pues nada, lo que queda decir es dónde los podemos ver. Por supuesto, muchísima gente. Mira, además tienen un look. Aparte de lo que están viendo, tienen un look increíble. Aquí está esta imagen de... Donde pueden además ver su página web, Oda Music, ¿no? Oda Music. Oda Music punto net. Exactamente. Donde pueden, me imagino, encontrar todo el trabajo de ustedes y presentaciones, fechas. Claro que sí. Porque me dice su manager, que estábamos hablando detrás de cámara, que tuvieron muchísimas presentaciones, pero ahora mismo no tienen show inmediatamente. Pero de eso vamos a hablar en la próxima parte. Porque se quedan con nosotros. Ellos van a interpretar la verdad de tu mentira. Ustedes no se pueden separar porque esta gente se armó de instrumentos. Ustedes quedan pegados ahí. Se quedan pegados. Whatever today, vuelve ya. Seguimos aquí en Whatever y tú puedes ser parte de este programa ya. Manda tu mensaje para que salga aquí en pantalla, en alguno de los rincones. Hashtag Whatever y sale ellos y ustedes pueden responder por Twitter. ¿Cuál es el Twitter del grupo? Hashtag Odas Band. Ah, pero está muy fácil. Hashtag, hashtag no puede ser, arroba. Arroba. Arroba Odas Band. Odas Band. Perfecto. Yo no soy muy buena con Twitter. ¿No eres muy twitera? No, facebookera re, pero twitera working on it. Ah, nosotros somos facebookeros, tweeteros. Luego me pasas un tip para cómo lo hacemos. Un foto desnudo y todas esas cosas que triunfan mucho en la red. Ok. ¿De dónde viene el nombre Odas? ¿De dónde les pregunté esto? Después decía, porque será el no Odas, no. No, no, no. Ok. Bueno, Odas viene de una oda. Oda es una poesía lírica y eso es lo que hacemos. Dedícame una oda. Exacto. O sea, pero ¿ustedes sienten que su música es poesía o map? No, no es poética, sí, que hay súper cortavenas, pero, o sea, es la definición, ¿no? De una oda. Ok. Este, poesía lírica, letra con música. Perfecto. Bueno, lo que queda entonces es invitar a la gente a que lo sigan en Twitter. Así es. Arroba Odas Band. Band. Y que se metan en la página web para que vean todas las presentaciones que vienen el año que viene a partir de febrero. Así es, a partir de febrero estamos reiniciando actividades con la banda facebook.com barra Odas Band. Ahí estamos conectados 100%. También Twitter, Odas Band. Nuestra página oficial, odasmusic.net. Y en nuestro YouTube channel, Odas Band. Todo es Odas Band, súper fácil. Ahí pueden encontrar el video y, bueno, que aquí también lo van a estar viendo. Yo lo dejo, lo dejo, lo dejo. La verdad, tú mentiras. Nos vemos, güavín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!